¿Qué es la propuesta de la economía social? ¿Qué es la propuesta de la economía social? Entre todos nosotros para que comencemos a contrarrestar y tomar una nueva o rehacer una cultura buena para todos nosotros. ¿Qué es la propuesta de la economía social? 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 ¿Qué es la propuesta de la economía social?